Hola gente, vamos a un paseo por un lugar bonito aquí del pueblo, así que me toca parar y cambiar. Venga, un abrazo. Espero que lo disfrutéis. Esto es lo que llamamos aquí en el pueblo La Sequia. Aquí pasea mucha gente. Luego, al final del vídeo, más o menos, os pondré un cachito con los pájaros. A ver, que seguimos. Cuando vea que viene gente, pues paro. Allá al fondo va un hombre con un perro, pero bueno, va de espaldas, así que seguimos. Es un lugar muy bonito. Yo solamente voy a hacer un tramo. Pero esto ya tiene cinco kilómetros o seis kilómetros de paseo. Pero no lo voy a hacer, claro. Porque me ayudaría aparte al río Duero. Y luego me toca volver y paso olímpicamente. Que es mucha tralla. Porque luego, según base, es costaba. Pero luego tienes que subir. Así que espero que disfrutéis de este ratito. Y luego montaré un cachito de vídeo con los pipis. Compartiré en los dos canales. De vivir con los pipi locos. Yo la Arcádica de Pipiolo. Y nada. ¿Veis? Aquí está la sequía. Que en verano la suele estar hasta donde veis ahí el borde. Así que está ahí el agua. Para los regantes. Y como habéis visto, pues llevo el bastón. Para caminar, claro está. Que caminar puedo caminar. El problema que tengo es que no ando recto. Me parece que me he tomado cinco copas. Y algo más. También me quita el esfuerzo de la pierna. Pero bueno. Como estuve con el traumatólogo. En el momento, lo que tenía yo pensaba que tenía bastante fastidio al cuello. He conseguido regenerar el cuello. Así que... Bien. Y aquí no sé si se verá. No se ve. Ya me le pasa. Había una rama. Vamos, un cacho de árbol partido. Aquel está caído por el viento. Y allí... No se ve desde aquí. Pero está por la parte de un árbol partido apoyado en dos árboles. Así que... Vamos a seguir. A ver si viene por ahí otro hombre de frente. Así que damos la pausa y continuamos. Cuando pase al hombre, vuelvo a darle al play. Y como veis, pues hay un cacho de árbol que se ha partido. No me digáis de qué lado es ni al ese de ahí. De ese que se ha partido. Aquí tenemos otro. También caído. Otro aquí. A la semana que viene dicen que va a haber otra vez... Otra gana. Esperemos que no sea tan fuerte. Y que se quede simplemente en aviso. Nada más. Que luego digan que no sabían que viene o no viene. Pues sí. Ya han dado el aviso de esta semana. Para la semana que viene. Así que... Que no pongan excusas. Aquí lo que tenemos es mucho viento. Mira, otro árbol es partido. Ten en cuenta que estos árboles ya tienen más de 60 años. Y ya está aguantado. Bueno, veis, que tenemos aquí para hacer ejercicios. He pasado antes otro. Que es para equilibrio. Pero bueno... Me supongo que lo habréis visto con la cámara. Y aquí hay otro también partido. Ese que se ha quedado ahí apoyado. ya bueno, esto ya es ya los árboles que ya tienen cierta edad y ya los envites del viento no se aguantan tan bien veis, están muchos troncos secos o sea, es normal que parta a ver que llegamos aquí a la curva a la pasión nos cruzamos con la de el nudo está laguna, un poco lejos que me he ido, que luego me he tocado ir para allá pero bueno, despacito y con calma no me llevo el boter energético en el bolso por si acaso y unos regalices para azúcar, para el cuerpo así que poco a poco como veis es un parraje muy bonito en verano pues eso es verde, con el agua a veces se ve algún pato, se ve alguna culebra hago un ratoncillo muchos pájaros ahora en otoño pues es lo que tienen lo secan ya se acaba la época de regadío con las lluvias ya os digo que es un parraje muy bonito aquí es un lugar donde venimos mucha gente del pueblo a desconectar es tan bonito que te distraes viendo los pájaros, los árboles, el agua o hace cosas con la gente aquí normalmente nos saludamos a ver que hay al fondo hay otra persona que viene de frente bueno, por el momento aguantamos aquí en su día un amigo mío pues hizo un aprovechó esa caseta para hacer un chiringuito para alquilar bicicletas y también para servir bebidas pero bueno eso ya hace tiempo ya estaba chulo y aquí pues eso, se llenan las vistas muy bonitas del pueblo ya parece que se han puesto en marcha los quieren ir para acá de momento me pilla lejos pues nada seguimos grabando y como veis pues esto es muy bonito la gente que me ha visto el otoño pues oye así es cuando cambiamos de salto pasamos el camino damos la pausa y a las novedades ya se notan frías vamos el aire allí hay una bodega las tres jotas en bodas y demás cosas allí tenemos el cerro San Cristóbal aquello de allí donde se repite en la silla de televisión telefonía y demás vamos a dar la pausa y ya parece que viene para acá esa persona lo dejo enfocado aquí abajo en ese ángulo así todavía no se le ve lleva dos perros vale vale ahora sí veis que bonito es ya ves tenemos allí que parece alguien que está recogiendo setas o está limpiando un lugar muy transitado llegaremos hasta lo de la carretera y me vuelvo un poco ya pues si no me va a tocar andar me ha quedado aquí la cosa y se quedan cortados a ver ahora pasaremos ese puente del hombre y volveremos al play he trazado otra zona a hacer ejercicio la gente que quiere claro según está esto buenos días cada equis metros hay un artilugio para hacer ejercicio aquí pues queda bonito para sacar fotos y demás un puente este también hay una lista muy bonita aquí de como es ya sabes que tienen por ahí dos personas ya les ponen un puente ahora vamos a ver a ver para dónde tiran esas dos personas y por ahí también hay mucha humedad que se filtra por el suelo y pues están los árboles tan grandes y se van para ver esas dos personas a ver en qué dirección indican aquí como veis pues hemos andado mucho ya tiende allá las espaldas andar un poco más despacio que ellos para que me saquen distancia y la persona ahí al fondo viene de frente otro vale aquí otro árbol que se partió bueno dos árboles tres árboles que se han partido aunque estos me parece que ya tienen tiempo aquí como veis también hay algunos frutales de vallas también hay moras hay un pegote de estiércol hay bola aquí por las tierras de cultivo en el pueblo ahí abajo hay un polígono polígono a las ropas para allá está huesillo y hoy hace un día que bueno si se quedan las nubes así de pasada bueno como se paren llueve yo que estoy haciendo a tiempo porque hay otro hombre que viene de frente y se me ha parado hay que bloquear allá que le están haciendo nuevo y a buen ritmo todo eso van a ser chales y casas a ver a ver que hace este hombre se nos ha quedado ahí parado veis a ver que os enseño allí se ve gente paseando hay una carretera y un carril bici para peatones pero no me voy a poner ahí a grabar porque pasa muchísima gente va del pueblo al polígono y pasa muchísima gente por ahí vamos paisano se me ha quedado con el buey el hombre mirando estará buscando algún mensaje o algo y aquí pues como veis pues nada espero que lo disfrutéis esto os digo que luego montaré un cachito con los pipis y ahora y sigue el hombre hay parado bueno avanzaré yo a ver si avanzaré venga hasta ahora aquí veis que ha caído una rama que se ve aquí sabiendo el hombre sigue ahí ocupado con el teléfono y esto es lo que os decía las zarzas aquí hay moras son comestibles son muy dulces hay que tener cuidado de meter la mano porque tienen pinchos y hay bechejos por ahí escondidos no sé si es un conejo una ardilla o un pájaro hay por ahí algo no hombre que viene con un perro no hay que oír aquí hay unas cuantas plantas de estas en el pueblo hay otras que pillan a lo de la carretera y esas como que no conviene comer mucho esas vallas que tienen los humos de los coches aquí tenéis el toco un partido que se puede partir o cortar y ha vuelto a salir aquí otro árbol y más ramas buenos días ahí tenéis otra cosa para las bicicletas un lado es para bicicletas y otro para peatones pero bueno una rampa ahí para que salten con la bici que yo no me atrevería a saltar porque tienes enfrente un árbol como falles te metes un piñazo que lo flipas en un banco será para ver los guantazos de la gente cuando se pasa con la bici y bueno ahora cuando llegamos allí pues damos la vuelta y viene más gente para acá ya habéis dicho que es un lugar muy transitado este así que llegaremos aquí a esta zona de ejercicios y ya para la grabación ya cuando volvamos de vuelta vuelvo a dar hasta la salida que voy a tomar aquí antes que le he expulsado y lo siguiente que veréis seréis los pipis aquí tenéis otro de ejercicios que ahora mismo que ahora mismo ni se me ocurre porque no estoy en forma y para hacerme daño paso así que doy la pausa y ya está dentro de un ratito a ver que me ha llamado la atención esto había otro que me pasa pero vamos ahí vamos como si te sale de ahí el bici no nos quedan pocos metros si viene otra persona estoy parando el vídeo que ha dado el pincel es a ver pausa y aquí tenéis otro para hacer ejercicio aquí le falta una marea queda poco para llegar ahí y dar la vuelta mira otro agujero para duendes hay gente con perro vamos a esperar que salga un poco más la chica que acabo de pasar a ver cuando demos la vuelta veis más hueco para duendes pausa continuamos el último tramo que es hasta la siguiente salida nos han dejado lo suficiente si yo estoy hecho para las bicicletas pero bueno cuando era más joven sí que me atrevía ahora según tengo el equilibrio ni de coña de hecho hace que no cojo una bici bastante tiempo bueno allí que se ve a ver que os enseño una cosa aquello de ahí es el depósito de agua que está en el billar aunque lo veis así que está al mismo nivel no está bastante alto lo llamamos el platillo el onni y al lado está la ermita del billar si tuviera un poco más de zoom como tengo en el samsung pues os podéis enfocar la iglesia pero bueno aquí sí que se le viene el cerro a ver tenemos eso y el cerro el cerro el cerro el cerro ahí que también tiene una pendiente curiosa para subir la bicicleta es bastante fastidio un 16 años lo subí y ostras me costó un huevo desde allá arriba se ve toda la ciudad de Valladolid bueno y laguna y la cisterniga y algún barrio más y más que continuamos también está esperando que se alejaran un poco más los que han pasado antes van con perro y se va parando dos por tres el perro se está de un lado para otro aquí los animales lo pasan muy bien bueno que está parado aprovecha para comer un par de regaliz meter azúcar bueno esto es la acequia sigue más para allá o sea detrás mío es a lo mejor en otro día primer punto y lo grabo veo es una triada bastante gorda hay que tener muchas ganas y posiblemente si lo hago no lo hago solo es un paseo bastante grande una persona por atrás bueno me voy a despedir aquí gente a ver que llegamos aquí donde está el sitio este de ejercicios y ya lo siguiente que veréis pues seréis a los chiquitines voladores así que nos despedimos aquí nos despedimos aquí con esto y lo siguiente que veis serán los pipis un abrazo hasta luego bueno ya estamos en casa vamos a ver qué están haciendo hola pollos quiero separar la tele con el otro teléfono está habiendo música ahí estamos allí esperándome luna lunita lunera ¿qué haces por ahí tú? deja de romper los libros y Blue ahí que estaba medio chapada para me falta pipiolo que está allá y ese chiquit que es de sol sol asómate anda cariño ahí estás y aquí están los petadines bueno espero que os haya gustado el paseo otro día si me atrevo pues os llevo por el otro lado que es una traya de paseo pero bueno que bueno con este ya tenéis cuarto de hora más el ratito este de los pipis así que espero que lo hayáis disfrutado perdón por las pausas pero ya sabéis que con la ley esta de privacidad o protección de datos no quiero sacar a gente puedo sacar reclamaciones para que me sacas y me gusta no hay ganas así que nada espero que hayáis disfrutado del paseo y os haya gustado la zona es un hogar muy bonito único que estos días que por la semana que viene me supongo que era viento pues es peligroso más por ahí como ya he visto que hay algunos árboles ya que estamos tocados no os he enseñado el árbol para que vamos la rama se ha colgando pero bueno es otra ventolera de estas que haya y la tira para abajo como ya he visto hay zonas para hacer ejercicio rampitas para saltar con la bici unos puentes muy chulos mucha gente paseando con sus perretes y nada si eres de Valles de Laguna y no has paseado por allí porque no lo conoces pues te animo para desconectar un poco ya te digo que es un lugar que vas a repetir el paseo hay otra zona que es el canal que ese sí que lleva agua todo el año y ahí estoy paseando otro día con una amiga que también está parecido como a la acequia pero más grande claro está cae de un coche por la zona donde vas andando o sea y también está lleno de hojas de otoño ¿qué está haciendo esta? Noni ¿qué haces? ¿estás limpiando el palo? el otro día descubrí que con las toallitas de bebé para limpiar los muebles es una gozada y el sillón así que nada con la toallita apaño el mueble entero que ya no he manchado por lo que veo sí pero bueno a ver si la semana que viene sacamos fuerzas porque ayer intenté desplazarle para allá y como está lleno pues me quedé con las ganas vamos que no me hice popo encima de chiripo así que la semana que viene se vacía y se mueve y así ya puedo poner aquí los sillones o sea esto lo cogeré lo pondré ahí donde está la conexión de la fibra óptica va a ir a un sillón otro sillón y otro sillón el sofá irá aquí y la tele aquí y así tiene Sofía pues 50 centímetros 60 más de espacio para jugar la estantería pues la ponemos donde está la máquina de coser y la máquina de coser a lo mejor la pongo ahí para tapar la curva del cable de fibra óptica que he comprado para poder hacer la conexión porque la otra que iba a hacer era coger y poner la tele aquí que me interesaba más ponerla aquí pero si pongo la tele aquí me toca hacer una pirueta con el cable de fibra óptica y como no se puede doblar el cable de fibra óptica pues mejor que no así que hemos optado por ahí he comprado otro cartón de estos de le llamo cartón pero es plástico de esto que se dobla tiene aquí las marcas para doblar pero vamos he cogido un metro que se le pondría ese lateral para que no le pegue el sol a la pantalla que por qué lo hago pues mira simplemente porque ahora no se nota pero por la tarde que pega el sol pues las películas estas de terror o con acción en lugares oscuros te las tienes que imaginar o bajo la persiana o no me entero así que trasladaremos así que trasladaremos ahí la tele así le pillará de lado y con el cartón que le he cogido bueno cartón el plástico que le he cogido pues me cubrirá el sol que le da la pantalla así que bueno vea qué vacilón poco más a ver con quién me despido te vas a estar quieta ahí ¿me despido contigo? nos cojo vamos a ver si podemos hacer bien contigo Luna mira uy nos he puesto el comedor en la mesa ahora te lo pongo Luli ahí madre si hablaras Dios mío la que me daría Luna si hablara toma el cacahuete que come ayer este hay que soplarlo y ahora nos despedimos aquí con los enanos a ver cómo se queda esto puesto aquí para hacer el hueco para los cartelicos de suscribirse a la lista de reproducción y demás por si queréis ver otros vídeos de los pipis y a ver cómo se quedan acoplados para poder despedirnos eh Manji ahora es que metemos un poquito de zoom y nada gente nos vemos en un próximo vídeo un próximo short espero que disfrutéis de hayas disfrutado del paseo y nada un abrazo un abrazo un abrazo a la gente de Valencia mucho ánimo espero que sea una de Valencia que vea este vídeo que por lo menos la alegre un rato a ver si ya pasa todo el asunto y en X tiempo porque eso va a tardar recuperaréis parte de esa normalidad porque con lo que pasa la normalidad total no pero parte sí así que un abrazo y por aquí andamos y ahora cómo se están poniendo las dos Manji se ha ido a comidora la ventana pero bueno como ya las tengo aquí enfocadas y voy a poner los carteles de las listas de reproducción y lo de suscribirse pues nada ahí se queda un abrazo y nos vemos cuidaros